Bienvenidos a esta siguiente entrega de este evento que genera la Escuela de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Este espacio denominado Inserción Estratégica del Ecuador en el Mundo analiza el esfuerzo que realiza este país para mejorar su, precisamente, inserción en los asuntos globales. El día de hoy trataremos las relaciones comerciales de Ecuador con Estados Unidos y esta actividad se enmarca dentro de la maestría en Relaciones Internacionales, Convención en Negociaciones Internacionales y Comercio Exterior, actualmente abierta para inscripciones previo a su inicio en octubre de 2022. Invitamos a todas y todos quienes nos acompañan a considerar esta oferta académica para su formación profesional. En el marco de este evento doy la bienvenida a los presentes, el embajador Luis Gallegos que nos acompaña, la doctora Catalina Barreiro, vicerectora del IAM, el doctor Pablo Garcés, decano de la Escuela de Relaciones Internacionales y nuestro querido rector Patricio Ar. Voy a dar los parámetros de la dinámica, una primera ronda en donde cada participante apunta sus ideas y reflexiones sobre los objetivos, los fines del Ecuador en sus relaciones comerciales, especialmente con Estados Unidos. Aproximadamente tendrán de 5 a 7 minutos para elaborar sus ideas y una segunda ronda y última en donde reflexionarán sobre los medios, el cómo llegar a esos objetivos, las estrategias en torno a las ideas que han planteado en la primera ronda. Damos la palabra entonces, en primer lugar, al embajador Luis Gallegos. Yo quiero solamente agradecerles la invitación a esta casona que nos albergó. Yo soy graduado de la novena promoción a mucho orgullo. Fue para mí, luego de haber sido diplomático en Estados Unidos durante cinco años de consejero en Chicago y luego en la OEA y terminé mis funciones como consejero político en la embajada de la Casa Blanca. Para mí fue un posgrado de ecuatorianidad. En realidad recorrí todo el país, tuve oportunidad de profundizar los conocimientos desde el cultivo del arroz a la situación de la Amazonía y como diplomáticos era fundamental la relación que teníamos en ese momento frente a crisis constantes que vivía y que sigue viviendo el Ecuador y el mundo. Bueno, yo quiero enmarcar esta conversación quizás yendo más allá del Ecuador en términos de que el mundo está atravesando una pandemia, no ha terminado la pandemia. Los efectos continúan siendo devastadores en el incremento de la pobreza, el hambre. Agravado esto por una fluidez de catástrofes climáticas y de una serie de otros elementos que pone verdaderamente a los gobiernos del mundo, a las entidades multilaterales, a los pueblos del mundo frente a grandes retos. La pandemia, que ha sido la crisis más grande que ha tenido en la historia contemporánea y en el mundo, tiene una particularidad, ha afectado a los 193 países, pero nos ha afectado a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos amigos, si no hemos sido contagiados, si no estamos en el grupo de los 550 millones de personas contagiadas, conocemos el impacto que ha tenido en los sistemas de salud, en los sistemas de la sociedad en general y obviamente en lo económico. Ha roto las cadenas de suministros, ha generado unas rivalidades regionales, ha generado unas distorsiones de containers que costaban 800 dólares a que cuesten 12 mil dólares, ha provocado una irrupción y ruptura de las reglas de la OMC, prohibiendo la venta inclusive de vacunas a países como los nuestros. Por lo tanto, ha tenido unas consecuencias y sigue teniendo consecuencias devastadoras porque no hemos regresado a la normalidad, todavía falta una gran parte del mundo que no se ha vacunado y esta vacuna va a continuar. Por lo tanto, estamos muy lejos como una sociedad de enfrentar las consecuencias, nuevas modalidades de trabajo, una devastación urbana en muchos de los sitios y por otro lado, agravado por la invasión rusa a Ucrania, se han producido una serie de otras consecuencias, entre ellas las sanciones aplicadas por Occidente a Rusia y a quienes comercian con Rusia, nos ha afectado gravemente nuestra exportación a Rusia y a los países coaligados en el centro caucásico. Y además de ello, ha causado una situación de hambruna en más de 85 países porque los exportadores fundamentales de trigo son Rusia y Ucrania. Y también ha aumentado el precio del petróleo a niveles inconmensurables en estos términos para el país, para nuestro país y el resto del mundo. Recién estamos saliendo de una negociación para que puedan salir las millones de toneladas de trigo. Para el Ecuador esto tiene efectos colaterales y yo sólo voy a mencionar uno para progresar al análisis de la situación, pero el Ecuador produce solamente el 1% de trigo. Durante 40 años hemos devastado la capacidad de producción de trigo y por lo tanto importamos 99% del trigo. Si el trigo internacionalmente sube, el impacto sobre el uso de la harina, el pan, los pideos, las coladas y lo demás, tiene un índice en este momento de un crecimiento de 35 a 45%. Y esta es la comida en nuestras mesas. Por lo tanto, la internacionalización de las variables externas, el hecho de que nosotros tengamos efectos colaterales de fenómenos internacionales muy lejanos, una epidemia, una pandemia que comenzó en Wuhan y que ha tenido consecuencias en el resto del mundo, una guerra y hoy una crisis en el mar del sur de la China, puede tener efectos sobre nuestro comercio y nuestra relación. Lo extraordinario es que en esta pandemia, pese a ella, el Ecuador ha exportado más de sus productos alimenticios, especialmente en la costa. Y hoy somos el mayor proveedor de camarón de la China, por lo tanto, la China ha pasado a ser el primer socio comercial del Ecuador, tanto en importación como en exportación. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que entender, es una posición estratégica frente a un mercado importante para nosotros. Estamos negociando un tratado con China, un tratado de comercio con China. Mientras, por el otro lado, ya para centrarme en la pregunta sobre Estados Unidos, Estados Unidos está en una situación de una afectación grave económica por los programas y la liquidez producida por los billonarios programas de sustentación de su economía, que ha llevado a un índice de inflación del 9%, que está trayendo consecuencias a nivel global. Para un país dolarizado como el nuestro, eso encarece nuestras exportaciones, tiene una serie de consecuencias con relación a nuestra capacidad de adquirir financiamiento externo y tiene una repercusión inmediata en los sistemas de interés nuestros, en nuestro paquete de, inclusive financiamiento interno. Para Estados Unidos, en este momento, estamos asistiendo a un proceso electoral en noviembre. El problema de las elecciones de medio término es que se renueva toda la Cámara de Representantes, que se renueva cada dos años. Por lo tanto, los representantes que yo conocí cuando era embajador en Washington, entraban e inmediatamente seguían la campaña porque querían la reelección. Y el 35% del Senado va a ser renovado. Si no me equivoco, 38 gobernadores de los 50 estados van a ser elegidos. Por lo tanto, la composición política de Estados Unidos bien puede girar en contra de la administración demócrata, justamente por el tema de la inflación, el costo de la gasolina, los problemas que se tiene internamente. Esta es una especulación, obviamente, de los analistas ahora, pero a 60 días sabremos qué predominio y quién tendrá el control del Parlamento. Si los demócratas pierden el control de la Cámara de Representantes y del Senado, la administración ejecutiva va a tener serios problemas en gobernar Estados Unidos con las reformas que requieren. Pero también en este escenario, los norteamericanos, los estadounidenses nos han informado que ellos no desean y no pueden y no tienen la capacidad política para negociar un tratado de libre comercio con Ecuador. El Ecuador dejó, por las medidas internas que tomó en el 2005-2006 de negociar el tratado que Colombia y Perú concluyeron, nosotros nos quedamos con el ATPDA, que luego lo descartamos, pero fundamentalmente el ingreso de productos ecuatorianos a Estados Unidos se basa en el principio de nación más favorecida, donde ingresa la mayor parte de nuestros productos no petroleros y un 25-30% tiene aranceles de distinto tipo, enmarcados también dentro del SGP, que es un mecanismo de preferencias para 130 países, pero que no tiene la envergadura de lo que tenía el ATPDA, que generó todo el sector de florícola de la Ciencia. Para países como el nuestro, pese a que tengamos la voluntad política del gobierno actual de negociar el tratado con Estados Unidos, esto no se ve en el futuro inmediato y no se ve ninguna aliciente para una formalización de este tipo por las dinámicas internas políticas del gobierno de los Estados Unidos. Quiero recordarles también que en la época del presidente Trump, el impacto sobre el multilateralismo, la reversión de los tratados de comercio, los ejes de sanciones a China y otros permanecen todavía. Por lo tanto, la recomendación fundamental para un país como el nuestro es que tenga políticas, no sólo política exterior, sino una política comercial inteligente, porque tenemos un acceso al mercado europeo, un acceso al mercado americano, un acceso al mercado de la Unión Europea, que ampliemos la base. Pero tiene que tener una connotación y una conceptualización muy clara. Nosotros tenemos nuestros intereses y tenemos que definir que esos son los intereses del pueblo ecuatoriano, tenemos que generar empleo, tenemos que superar la pobreza, eliminar la desnutrición, pero fundamentalmente el comercio exterior nos puede ayudar si convertimos a la zona central en sector de exportación. Si podemos vender la quinoa nuestra, en vez de que cueste 30% más en los mercados de Japón y Corea y que compita a cero gravamen con Perú o Chile y otros, nosotros podríamos generar un mayor bienestar y una situación de incorporar esos grupos vulnerables a un comercio internacional que les permita vivir con más dignidad, tener educación y salud de excelencia. Yo creo que ese debe ser el propósito, no solamente de los grupos que tienen la capacidad empresarial de hacerlo, sino tener una visión social y de coyuntura estructural de un cambio que el Ecuador requiere en estos momentos en donde el mundo está viviendo una inseguridad, está viviendo una dinamia de las relaciones tecnológicas que hace que tengamos una visión de contexto inmediato, el inmediatismo ha superado la reflexión y la capacidad nuestra de tomar decisiones con inteligencia y reflexión. Estamos siendo fundamentalmente reactivos. Yo veo con preocupación que en el mundo entero, las sociedades del mundo entero y no es el levantamiento indígena que acabamos de tener en el Ecuador, sino lo que pasó en Panamá y lo que pasó en Chile y lo que pasó en el Líbano y lo que está pasando en Sri Lanka. O sea, la incapacidad de los estados, y esto no solamente me refiero a los gobiernos o a la ideología de los gobiernos, de los estados, de satisfacer las necesidades de sus pueblos, está trayendo la reacción obvia que es la sustitución de los gobiernos y los regímenes para buscar la satisfacción de sus necesidades. Y esto solo se hace en el marco de la comprensión de que estos problemas son globales. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor compartir este panel con el embajador Gallegos, ex canciller y bueno, ya lo dijo el doctorado, toda una trayectoria de excelencia dentro de las relaciones internacionales. Bueno, concentrándonos en la pregunta, me parece que hay que iniciar con una pequeña, digamos, arqueología histórica que podríamos decir se sitúa a partir del 2008 con la primera recesión del siglo XXI en los Estados Unidos bajo lo que es el gobierno de Barack Obama y que prácticamente ha sido interpretada como el principio de la lejanía de los Estados Unidos con América Latina. Y prácticamente de este principio vamos a ver que sí, muy probablemente la gran parte de los gobiernos latinoamericanos fueron situados además a través de mecanismos democráticos dentro de lo que se llamó la nueva izquierda, o la izquierda rosa que lo llaman en temas anglosajones más bien. Y esto sí significó varias cosas. En primer lugar, históricamente desde los años 50 los Estados Unidos se convirtieron en el gran mercado del mundo. ¿Qué quiero decir esto? Es la nación con mayor consumo en el mundo. Sigue siendo la mayor nación que consume. Y para América Latina eso fue una gran puerta de tener un relacionamiento histórico, comercial, político y de otras naturalezas y principalmente en temas de seguridad. Para el 2008 estas condiciones van a variar dramáticamente. La burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos va a significar la primera recesión de este siglo, pero también va a significar su lógica de sobrevivencia en el planeta que siempre ha sido la protección interna primero y luego poder proyectarse hacia lo que significan las cooperaciones e inclusive las preferencias hacia productos externos. Lo que va a pasar, que esto es importante, no es tan determinante el hecho de los gobiernos de izquierda en esa época. Lo determinante es la circunstancia interna de los Estados Unidos. Del 2008, ahora estamos hablando que prácticamente han pasado casi 15 años de esto, no logró recuperar sus capacidades tanto en temas económicos y en temas que es lo más importante de seguridad y de tecnología. Esto permitió que América Latina además tenga por primera vez una relación bastante dinámica con lo que va a ser la China. La China va a ser en estos 15 años tal vez el actor que más va a crecer en términos de relacionamiento comercial y en relacionamiento de cooperación y de inversión en América Latina. ¿Qué es lo que va a pasar? El mercado como tal no va a variar, la demanda dentro de los Estados Unidos no va a variar y esto va a significar que América Latina va a seguir exportando como primer recurso el mercado y el consumo norteamericano. El Ecuador es uno de esos estados que lo va a mantener así y esto va a permitir además que se consoliden relaciones de libre comercio como lo tuvo Colombia, como lo tiene México, que lo tiene prácticamente desde finales de la última década del siglo XX y que va a dinamizar de alguna manera ese mercado latinoamericano, pero no así la respuesta desde los Estados Unidos. Diez años más tarde, ya con la presidencia del presidente Trump, vamos a ver que hay una crisis interna norteamericana que obliga a replantear otra vez lo que significa la producción interna y eso quiere decir un consumo que cambie el criterio de consumo de los Estados Unidos. Este criterio de consumo significa además mirar y transparentar varios procesos que se habían dado. La primera, la incapacidad norteamericana de producción interna para su propio consumo. Esta por primera vez evidencia que su mercado prácticamente casi en un 85% depende de la importación y de esos 85% además tiene prácticamente un 65% en términos de tecnología, de manufactura que proviene de la China. El resto son consumos de bienes primarios, de bienes que es prácticamente donde Latinoamérica ingresa y el Ecuador. De hecho, sí, el Ecuador, así como la región andina además, logró negociar frente a una amenaza que siempre ha sido una amenaza clara y además de prioridad de los Estados Unidos, que es el terrorismo y el narcotráfico. Y a partir de eso, los condicionamientos comerciales con la región andina, donde el Ecuador fue parte, como los ATPDA, permitió sí ingresar al mercado con arancel cero, pero luego de 10 años, como digo, estas condiciones van a variar y ni siquiera esta priorización de la seguridad, del combate al terrorismo, del combate al crimen organizado, va a poder garantizar que las condiciones de exportación sean las mismas para la región. Colombia ingresa, ingresan, digamos, agresivamente en tema de lo que es la franja de libre comercio, también teniendo un impacto negativo dentro de sus propias industrias y dentro de su propio mercado. Y obviamente, esto lo vamos a ver ahora como resultado, las últimas elecciones, en donde prácticamente un modelo que se había sostenido desde los años 90 en Colombia, tiene un cuestionamiento sobre la necesidad de poder generar otra vez proteccionismos internos. El Ecuador, en este sentido, ha generado, más allá inclusive del gobierno progresista del expresidente Correa, no generó un cambio radical con el comercio estadounidense. Seguimos teniendo como el primer mercado, no tuvimos tampoco, a pesar de que tuvimos sobre salvaguardias internas para la protección de la industria interna, seguimos dependiendo de las importaciones, también de las balanzas de Estados Unidos y de otras regiones, y no logramos generar un salto productivo industrial. Sigue siendo nuestro primer, en ese sentido, seguía siendo nuestro primer destino, los Estados Unidos, pero radicalmente en los últimos cinco años cambia. Y cambia, como digo, por las capacidades de consumo interna de los Estados Unidos, la crisis financiera y económica que no se logra resolver desde el 2008, y que además se profundiza con la pandemia. Obviamente, esto significó también, no solamente el que Ecuador busca sus nuevos mercados, y sus nuevos mercados sigue siendo este creciente relacionamiento con la China, y que principalmente van a ser nuestros productos que no son nuevos, que simplemente han cambiado de destino. Y que es el hecho del atún, del camarón, seguimos teniendo problemas para exportación de mangos, de otros tipos de productos, que siguen siendo la misma cartera que ofrecemos. Obviamente, por un tema de trámites internos de la China. La China es muy engorrosa para sacar una importación y llegar a ese mercado, más o menos durante dos o tres años. Y por eso es el impulso de generar este acuerdo de libre comercio. Algo que en los Estados Unidos no pasaba. A pesar de eso, la capacidad que tiene ese mercado va disminuyendo su adquisición. La generación, por ejemplo, del empleo, a partir de la pandemia, ha sido prácticamente uno de los temas más cuestionados para la administración Biden actualmente. La mayoría de las personas decidieron vivir de los seguros, del servicio social del seguro por desempleo, antes que producir, de poder incorporarse dentro del empleo pleno. Y eso significa también la disminución de las capacidades de consumo. Ahora, ese pleno empleo que hay ahora en los Estados Unidos, no es el mismo pleno empleo que había hace 20 años, que le permitía comprar la rosa del Ecuador con un tallo largo y que a lo mejor costaba cada uno 7 dólares. No, porque el pleno empleo de ahora ha decaído desde el 2008. La clase media que tenía en el 2008 un ingreso entre los 60 mil dólares a los 80 mil dólares al año, es una clase media que en el 2008 se redujo del 40 a 50 mil. Y ahora estamos hablando de una reducción de consumo del 25 al 45 mil dólares al año. Eso quiere decir que es a la mitad. Entonces, es muy fácil, sí, conseguir un empleo, sí, pero con una calidad prácticamente al 50% de capacidades. Y esto ha significado que no solo el Ecuador, pero casi todos los países latinoamericanos busquen nuevos destinos donde poder enrumbarse. Eso no quiere decir, pero, que todavía el mercado norteamericano no sea atractivo. Por eso es que estamos en un segundo lugar, porque además hay que tomar en cuenta algo. El mercado también tiene como una característica fundamental la confianza. Y esa confianza ha sido construida por más de medio siglo. Y esto sí, no es fácil de volver a construirlo, pero sí lo que ha pasado es un deterioro de esas capacidades. Gracias, Luis. Gracias, Catalina. Patricio, seguimos. Muchas gracias. Debemos recordar que Lord Palmerston, en su momento primer ministro del Reino Unido, acuñó una sentencia, porque no fue una frase que dice, las naciones no tienen amigos ni enemigos permanentes, solo tienen intereses permanentes. Charles de Gaulle parafraseó esa frase en el mismo sentido. Y eso es lo que sucede y se está diciendo en este conversatorio. El Ecuador tiene intereses, y los Estados Unidos tienen intereses, los países del mundo tienen intereses, y esos deben ser atendidos en la medida de sus extraordinarias capacidades, o sea, de sus pobres capacidades que tengan según el nivel de desarrollo, y sobre todo, sobre el nivel de las relaciones internacionales que cada uno de los países puedan marcar. El Ecuador tiene intereses, y esos intereses, desde luego, están vinculados profundamente al bienestar de los ecuatorianos. Tenemos intereses en satisfacer la salud de los ecuatorianos, el bienestar de los ecuatorianos, tenemos intereses en mejorar las condiciones de educación y las condiciones de vida de los ecuatorianos. Y esos intereses solamente pueden satisfacerse a través de recursos que puedan invertirse para atender esas necesidades de los ecuatorianos. Esos recursos, desde luego, vienen y se obtienen de diferentes maneras, desde esencialmente de los préstamos de la banca internacional, de las inversiones fundamentalmente, y del comercio que nosotros podamos obtener. Esos recursos tienen necesariamente que ser canalizados a través de las relaciones internacionales. Es decir, a través de los vínculos que tenemos con los diferentes países. Los mercados para el Ecuador están abiertos en el mundo, y esos mercados, desde luego, tienen diferentes niveles de apertura al Ecuador. El mayor mercado todavía, todavía digo yo, está siendo los Estados Unidos. El mayor mercado para el Ecuador son los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, el embajador lo ha dicho con su experiencia, China se está abriendo, con su gran incidencia en la región, con su gran incidencia en el mundo, también se está convirtiendo en uno de los mercados, o va a convertirse en el primer mercado del Ecuador. Pero, más aún todavía, cuando el Ecuador no tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, pero se está negociando un acuerdo de libre comercio con la China. Lo que quiere decir esto, que ese mercado, sin lugar a dudas, superará las condiciones de beneficio para el Ecuador. Pero, los intereses de los Estados Unidos también hoy se multiplican en la región por una condición eminentemente política. Y esa condición es que, en la región andina, por lo menos, el gobierno del presidente Lazo es el que más se identifica ideológicamente con el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, un gobierno liberal, un gobierno que cree en el libre mercado, frente a gobiernos de izquierda que están en Venezuela, que están ya instalados en Colombia, que está instalado en el Perú y en Bolivia. Solamente la presencia del gobierno de Guillermo Lazo, del gobierno de Guillermo Lazo, es un gobierno que, de alguna manera, se convertiría en el puerto de entrada a la región andina para la búsqueda de los intereses de los Estados Unidos. Los intereses materializados, por ejemplo, como la aplicación de la lucha contra las drogas. El ATPDA fue una interesante propuesta, pero estaba en relación directa con la lucha contra las drogas. Y si es que no habían resultados, las condiciones del ATPDA se veían permanentemente disminuidas. Entonces, el Ecuador tiene ciertos aspectos que están y que inciden directamente en el comercio y en las relaciones internacionales con las grandes potencias, especialmente con las potencias que en un momento se han convertido en los grandes mercados del consumo de la droga. La posición geográfica y la posición geoestratégica y geopolítica del Ecuador lo ubica entre los dos países mayores productores de cocaína del mundo. Y les han convertido en la plataforma marítima de salida, en la salida terrestre y en la salida aérea de la cocaína hacia los mercados establecidos. Esto afecta los intereses de las naciones, desde luego, y afecta también los intereses del país. Se ha declarado y el gobierno nacional ha declarado que la principal amenaza para el Ecuador es precisamente el narcotráfico generado por el crimen internacional organizado. Por lo tanto, al hablar del crimen internacional organizado, no es un efecto solamente que se da en el Ecuador, se da en toda la ruta, desde la producción hasta los mercados de consumo y todos estamos involucrados. Esos son efectos también que deben ser considerados y que deben ser considerados para abrir esas relaciones comerciales. Políticamente no se puede decir que hay obstáculos para las relaciones comerciales. China y Estados Unidos. Estados Unidos es el país que abre su mercado en la China como el mayor exportador. Los productos norteamericanos hacia la China, con ideologías políticas diferentes, son, sin lugar a dudas, los caminos y los mercados que están abiertos en este momento. Por lo tanto, deberíamos nosotros considerar esta situación. La producción nacional ya no solamente debe estar regida a las materias primas, a las commodities que exportaba en grandes cantidades. El precio del petróleo como consecuencia de la guerra en el centro oriente europeo se ha elevado, pero también las condiciones de vida se han elevado como una consecuencia directa de ese producto. Sabemos, a ciencia cierta, que las principales víctimas de toda guerra son la verdad y la economía. Y hoy el Ecuador está sufriendo precisamente los efectos de la economía consecuencia de la guerra que se produce en el centro oriente europeo. Entonces, factores externos, factores que están sumamente alejados, afectan directamente al consumidor, al ama de casa. El precio del aceite ha subido extraordinariamente, que no nos explicamos muchas veces por qué se da eso y reclamamos al gobierno nacional cuando el efecto está a miles de kilómetros del Ecuador y de los mercados ecuatorianos. La causa está ahí. Entonces, estas son condiciones que afectan al mercado nacional. La situación y el conflicto que hoy mismo está viviendo Taiwán y China, o China y Taiwán, va a afectar al comercio internacional, va a afectarle al Ecuador. Desde luego que sí, va a afectar potencialmente esas negociaciones en el Tratado de Libre Comercio con China. Por lo tanto, estos factores adversos deben ser profundamente analizados. ¿Por quiénes? Por quienes manejan las relaciones internacionales en el Ecuador. Abrir mercados, comercializar más y, desde luego, incidir en la producción, incidir en el comercio. La producción nacional debe ser reforzada. Las condiciones deben ser mejoradas de tal manera que esos productos, con un valor agregado, puedan salir a los mercados internacionales y mejorar sustancialmente las condiciones de comercio del Ecuador, no solamente con los Estados Unidos, sino con los grandes mercados que se encuentran en el mundo. Gracias, Patricio. Bueno, ha sido una primera ronda interesantísima, sobre todo para darnos cuenta que el análisis debe considerar las circunstancias internas del Ecuador, pero también de los Estados Unidos, con una visión actual de las elecciones que se vienen en noviembre, de la renovación de la Cámara y todas las implicaciones que eso conlleva. También una visión más histórica, una arqueología de la situación de Estados Unidos. Y, por último, la intervención, el aparecimiento de la China como uno de los actores con una gran capacidad de transformar las relaciones comerciales, de imponer nuevos desafíos. Entonces, para la segunda ronda la pregunta sería, ¿cómo lograr en el Ecuador mejores condiciones, mejores relaciones comerciales con Estados Unidos, en vista de que no hay la posibilidad ya de un tratado de libre comercio, como se lo pensó, y cómo insertarse en el mercado chino con condiciones convenientes? Entonces, también considerar lo que se habló, el tema de cómo lograr una mayor capacidad estatal y la satisfacción de necesidades al interno a través de políticas inteligentes de comercio exterior, por ejemplo, con productos como la quinoa y otros que se refieren a poblaciones vulnerables, y otras poblaciones económicamente empobrecidas, pero que tienen la capacidad de producción de esos alimentos, de esos productos que son altamente requeridos en el mundo y cada vez más. Entonces, seguimos con esta segunda ronda sobre el cómo, cómo lograr mejores condiciones. Muchas gracias. La pandemia ha revelado en este último informe de Naciones Unidas que las mil toneladas que se exportaban en el año 2019 ha subido casi a doble. Las áreas de plantación están llegando muchísimo más. El consumo debido a la pandemia, debido a los encierros, debido a la frustración, debido a cualquier cosa que ustedes puedan categorizar, prácticamente ha duplicado la explotación. Y esto se nota en el hecho de que el Ecuador se ha visto contaminado en su seguridad interna a niveles no antes vistos. Yo creo que hay que hacer un enorme esfuerzo de trabajo regional, pero además de un trabajo que expande a lo multilateral, porque hay que tratar de una cooperación internacional, no sólo con Estados Unidos, que consume una proporción entre 400 a 600 toneladas al año, y eso es una aproximación, pero también Europa. Por lo tanto, estamos hablando de un tema que atañe a nuestra seguridad interna, que puede verse agravado, inclusive en las actuales circunstancias, pero que tiene un razonamiento muy claro de buscar que Estados Unidos, que es copartícipe en este mercado internacional, colabore en una forma muy clara para generar las condiciones necesarias para más trabajo, mayor inversión en el Ecuador. Este problema no se soluciona con bayonetas, no se soluciona con drones o radares. Este es un problema de desarrollo. Requerimos generar empleo digno en el Ecuador. ¿Cuál fue la idea original de la TPDA, al generar los sectores de flores y otros, para que nuestro pueblo un poco tenga la formalidad de un trabajo y no dependa del trabajo del narcotráfico? Hoy necesitamos desesperadamente esto en sectores que se han vuelto extraordinariamente vulnerables, porque la contaminación del narcotráfico ha afectado nuestros puertos, ha afectado nuestros sectores pesqueros, ha afectado la urdiembra institucional del Ecuador. Llámese la juridicatura y cualquier otra institución. Dicho esto, es necesario tener una estrategia de penetración en Estados Unidos y en Estados Unidos la formulación de un cambio doctrinal son los influenciadores o los llamados lobbies. El Ecuador tiene que hacer un gran esfuerzo y su sector privado tiene que encabezar el esfuerzo de cambiar, hacer palpable, tener un sistema, una estrategia de comunicación, explicar a esos líderes de la Cámara de Representantes y del Senado cuál es la situación actual. Este es un problema que atañe a la seguridad de Estados Unidos. Entonces, cuando uno habla de seguridad, lo que nosotros estamos pidiendo es la apertura del mercado y acceso al mercado en gravamen cero para productos que no estamos considerando en estos momentos. Yo creo que es importante también que lo que acaba de publicar el diálogo interamericano, especialmente lo dicho por el embajador Peter Romero, que dice, mientras el Ecuador está en esta situación, la relación con la China se ha fortalecido. Por lo tanto, Estados Unidos tiene que reconocer que esto es una realidad del Ecuador y tiene que buscar solucionar el problema de acceso al mercado americano. Yo creo que ese tipo de argumentos, inteligentes, sofisticados, argumentando como americanos, llevando el problema para que vean que es un beneficio tanto a los Estados Unidos, que haya una narrativa inteligente de comunicación, que haya una política exterior que refuerce esa posición. Pero no es solamente una relación entre gobiernos, es una relación entre los sectores productivos que van a ver los beneficios y costos de esta situación. Yo creo que es importantísimo tener esa estrategia para que el Ecuador tenga un acceso a mercado y una relación mucho más fortalecida con Estados Unidos, que indudablemente es un mercado natural por la cercanía. Pero además es un mercado de dispersión de tecnología. Este es un mundo que está cambiando a una velocidad enorme y nosotros requerimos ponernos al día en esto, porque estamos tratando problemas con arquitecturas productivas antiguas, mientras nosotros necesitamos tener una eficiencia productiva mucho mayor, a mucho más bajo costo, siendo una economía dolarizada, porque nuestros productos, frente a la inflación y frente al fortalecimiento del dólar, como el ejemplo de la paridad euro-dólar, nos están sacando del mercado europeo. Por lo tanto, tenemos que ser mucho más eficientes, tenemos que ser mucho más agresivos y tenemos que ampliar la canasta, como decía Catarina. La canasta es la misma que teníamos hace 20 años, esto no ha variado, son extraordinarios empresarios los que lo han logrado, pero nosotros tenemos que ampliar una base de producción, siendo un país muy rico, siendo un país petrolero, siendo un país minero, siendo un país que tiene una cuenca, tanto en el río Guayas como en el Esmeraldas, que podría duplicar o triplicar la producción de alimentos en el mundo. Yo creo que esos tipos son viables, esas soluciones son importantes de poner en la mesa, porque esas son las cartas que tenemos que juzgar geopolíticamente, sean gobiernos de izquierda o de derecha, esto es un tema de necesidad nacional, de seguridad nacional, y además del bienestar del pueblo ecuatoriano y sus intereses. En realidad, cuando uno considera que una de las necesidades más importantes que puede tener un Estado es el bienestar de su nación, de sus ciudadanos, realmente eso lo asimilamos con tres cosas fundamentales, la seguridad, la economía y el comercio. Esto es lo que siempre, además, el Ecuador ha sido su argumento de negociación histórica, desde 1830. Pero, en realidad, en ocasiones, no hemos visto las oportunidades que se han dado. El embajador ya hablaba sobre el por qué nosotros no negociamos en su momento el tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Además, el devenir siempre es cambiante y mucho más la política interna y doméstica, y eso impidió, pues, que en su momento el Ecuador esté mirando cuál era la oportunidad real que se le presentaba. Pero, hoy también yo creo que es necesario pensar que las estrategias no deben ser las mismas. Así como nosotros hemos pensado que, otra vez, la negociación tiene que ir por el lado de libre comercio con los Estados Unidos, cuando sabemos que para eso el Senado tiene que aprobarlo. Y por eso lo ha dicho que no. Nosotros debemos pensar en varias cosas más. Creo que el embajador ha sido muy claro en cuanto a los procedimientos que podría hacer a través del lobby, que es un procedimiento político muy válido y, además, muy eficiente, sobre todo con los actores no estatales. dentro de lo que significan los intereses de un Estado con otro. Pero creo que es importante resaltar algo. En realidad, el Ecuador, en este momento, más allá de la crisis económica, hay una crisis social de violencia. Y esa crisis social de violencia se ubica geográficamente en todo lo que es la ribera del Daule, que es los ríos, Guayas, Manaví. Y esto sí afecta a lo que significan nuestras capacidades de exportación y diversificación de canastas. Hemos visto cómo el tema de las cárceles se ubica territorialmente y eso sí genera una alarma. El Estado debe tratar de promover de alguna manera un control de capacidades territoriales en donde su población tenga esa seguridad, pero tenga ese bienestar y tenga esa capacidad de desarrollo. como decía el embajador y que yo lo ponía de manifiesto, en realidad nuestra canasta sigue siendo la misma. O sea, el momento en que nuestra oferta sigue en manos de las mismas personas, hemos excluido también tal vez otras capacidades. Yo conversaba ayer con una persona y decía me parece increíble que nosotros teniendo libres, iniciativas pequeñas, ¿no? Iniciativas pequeñas en la diversificación de temas orgánicos, de temas, yo decía llego a Supermax y encuentro una serie de productos que podríamos ingresar sí otra vez como una canasta gourmet de otro tipo, pero que tampoco están en las rondas grandes de negociación porque dentro de nuestro país mismo nosotros no hemos tenido la capacidad de poder organizar ese tipo de ofertas. Ofertas de producción cooperativa, ofertas de economía popular y solidaria, se requiere volumen, pero tampoco ha existido una propuesta clara desde el gobierno central de generar condiciones para que el volumen se incremente. O sea, yo no puedo mandar dos containers cuando en realidad para poder invadir necesito llenar varios y siempre ha sido ese nuestro gran problema. Yo siempre digo Ecuador es maravilloso y todo lo que producimos es gourmet, además. No producimos trigo pero producimos camarones, no producimos no sé qué se me ocurre la urea pero producimos unas flores maravillosas. Pero más allá de eso tiene que haber una política nacional, una política nacional de consolidación de productores pequeños y medianos para poder generar una oferta lo suficientemente grande para hacerlo. el Perú el Perú ha sido uno de los países que pudo dar un salto importantísimo en eso en menos de 20 años y en un modelo neoliberal y que generó además consecuencias muy distintas al neoliberalismo de servicios de Chile y que el Ecuador podría generar esto pero que para ahora yo creo que es una urgencia una urgencia frente a la violencia y una urgencia frente a la pobreza y creo que ahí es donde está realmente la primera estrategia de política interna pero que tiene que ser la proyección de la política comercial hacia los Estados Unidos o hacia cualquiera pero hay que reconocer otra cosa también las circunstancias de relacionamientos políticos y los elementos de la dinámica de la relación con los Estados Unidos es distinta a la dinámica de la relación con China en el caso del relacionamiento con los Estados Unidos tenemos además por último inclusive digamos identificados temas políticos temas de seguridad similares que en la China no los existe para comenzar si la China no considera ser parte por ejemplo de la organización de la UAFE para temas de lavados de activos no tenemos ahí una coincidencia si la China no tiene dentro de sus capacidades de mirar los conflictos transnacionales al crimen organizado no tenemos una coincidencia nuestras coincidencias siempre han sido en temas más bien de tipo comercial de tipo de inversión que son digamos un poco más más fríos de objetivos si miramos también el tema de la cooperación con China tiene una naturaleza muy distinta a la que tiene los Estados Unidos eso quiere decir que el Ecuador si bien es cierto tiene que dar este salto de comprensión de que el mundo en este momento está cambiando cambiando sus actores y que además sus actores unos acumulan capacidades y otros disminuyen capacidades pero creo que también es importante estar claros que no es que las relaciones se van a repetir solamente porque puede existir una nueva posible hegemonía no los intereses de cada Estado son distintos y como digo las relaciones han sido claras es probable que fluyan pero el Ecuador si debe tratar de mirar y tener una política interna de producción y de exportación desde lo mediano y lo pequeño que es donde no existe esa política pero por otro lado como digo mirar realmente las virtudes que tiene cada uno de sus nuevos actores y pensemos Colombia hace 20 años era nuestro segundo socio comercial ahora es el cuarto y nosotros hemos ido también debilitando nuestras relaciones regionales entonces hay varias circunstancias que creo que nos obligan a decir el cómo pero este cómo realmente comienza desde lo interno desde lo doméstico y como digo es necesario mirar que las relaciones de cooperación no van a ser lo mismo entre estos dos actores que nos dan tantos beneficios económicos en mi participación anterior decía que la inversión es el camino más viable potencialmente para alcanzar recursos y beneficios que permitan atender los intereses y si nosotros estamos buscando estrategias para compartir esos intereses con un socio estratégico sumamente importante como los Estados Unidos debemos buscar pues esa inversión precisamente en el Ecuador creando las condiciones favorables para que así sea Estados Unidos ha invertido en el Ecuador tradicionalmente hoy vemos que en las gasolineras aparece el sello de la Shell donde antes teníamos Petroecuador sin duda en algún momento en alguna manifestación alguien apedreará esos rótulos luminosos porque representan no sé en alguna ideología los enemigos del Ecuador cuando en realidad lo que vienen a hacer es invertir para generar trabajo para generar beneficios para generar utilidades y ahí está está el Ecuador ha invertido digo tradicionalmente ha invertido en el Ecuador está visitando al Ecuador un diplomático norteamericano que cumplió las tareas de embajador hace poco tiempo quizá el periodo anterior aquí en el Ecuador y él decía que vino a ofrecer el fondo o los fondos de inversión de los Estados Unidos al sector privado entonces identifica claramente un sector sumamente importante en estas relaciones comerciales con los Estados Unidos y es el sector privado el sector privado juega un rol sumamente importante en estas relaciones comerciales y el sector privado debe buscar esa inversión a través y cumpliendo las condiciones necesarias porque desde luego un inversor no va a venir sin ninguna condición a invertir recursos en el Ecuador y el sector privado está llamado a atender esas ofertas que nosotros tenemos de grandes cantidades de recursos para invertir en el Ecuador juega un rol muy importante un efecto muy importante en las inversiones el riesgo país ese riesgo país a partir de junio se ve se vio elevado drásticamente y el riesgo país desde luego afecta a las inversiones que se pueden realizar en nuestros mercados en nuestra producción pero todos también tenemos que jugar ese rol para romper las condiciones negativas que puedan atentar contra la inversión la inversión genera trabajo la inversión genera bienestar la inversión atiende los intereses de los ecuatorianos y debemos pues a través del diálogo primero de un diálogo de empresarios de un diálogo de emprendedores de un diálogo de industriales de gente que busque o que tenga intereses en esos fondos de inversión que Estados Unidos el sector privado también es de empresa privada no es el gobierno de los Estados Unidos sino la empresa privada o el sector privado de los Estados Unidos desea ofrecer al Ecuador creo que por ahí debe ser uno de los primeros pasos para mejorar estas condiciones repito Estados Unidos ha invertido permanentemente en el Ecuador los rótulos de la Shell debemos recordar ya estuvieron presentes hace más de medio siglo en el Ecuador y hay una pujante parroquia amazónica cerca del Puyo que se llama Shell precisamente porque ahí era el campamento de la Shell cuando vino a explotar el petróleo en ese sector de la Amazonía ecuatoriana entonces nosotros debemos ver con satisfacción y no con otro tipo de pretensiones la inversión de los Estados Unidos que repito es primero una estrategia y trae beneficio para los ecuatorianos entonces a través del diálogo es sumamente importante buscar esos fondos de inversión el diálogo que está en manos desde luego de quienes están llamados a recurrir a esos fondos de inversión por parte de los Estados Unidos pero debemos crear también las condiciones suficientes para asegurar esa inversión es decir en un país inseguro difícilmente se invierte o se corre mucho riesgo en invertir por lo tanto debemos la seguridad jurídica es fundamental la seguridad jurídica tiene que ser reforzada permanentemente y el sistema de justicia tomar condiciones también para crear esas esa rigurosidad en la aplicación de la justicia frente a delitos que se cometen frente a garantías que no se ofrecen y frente a la fuga de recursos o alabado de activos que desgraciadamente en el Ecuador por nuestra condición de país dolarizado se ha convertido en un mercado muy petecido para quienes buscan realizar esta actividad ilícita que es el lavado de activos entonces la inversión que hoy se ofrece al Ecuador a través del sector privado de los Estados Unidos para el sector privado del Ecuador debe ser analizada debe ser garantizada y debe ser apoyada significativamente para que nosotros podamos utilizarla como una estrategia precisamente para mantener las relaciones comerciales o mejorar las condiciones comerciales con los Estados Unidos entonces disminuir el riesgo país es una condición también a la que no solamente el gobierno debe tomar medidas todos los ecuatorianos debemos tomar medidas frente a actitudes que cambien en ese comportamiento estil frente a las inversiones de países llamados por sectores extremistas imperios que vienen a conquistar nuevamente al Ecuador definitivamente esos conceptos arcaicos deben ser erradicados para garantizar las condiciones de inversión y mejorar las condiciones de vida de todas y todos los ecuatorianos gracias patricio bueno ha sido una segunda ronda esclarecedora igual de interesante que la primera pero que deja deja abiertas muchas preguntas me encantaría que haya una tercera ronda pero el tiempo no lo permite no sé Pablo quisieras para cerrar algunas palabras alguna reflexión antes de cerrar muchísimas gracias Sofía y efectivamente intentando hacer justicia a las valiosas contribuciones que el directo panel que el día de hoy nos acompaña recordaré a todas y todos quienes nos acompañan que esta discusión ha tenido dos ejes el primero los fines que debe perseguir el Ecuador en sus relaciones comerciales con Estados Unidos y el segundo cómo alcanzar esos fines es decir los medios con respecto a lo primero parece que nuestro panel coincide nos llamaba la reflexión el doctor Patricio Haro de que los estados tienen intereses y los intereses del Ecuador parecen tornar en torno al desarrollo entendido como bienestar y seguridad el bienestar y seguridad de las personas en este momento en el país está en juego pero este no es un fenómeno exclusivamente ecuatoriano el embajador Luis Gallego nos recordaba el contexto internacional y nos invitaba a considerar que protestas alrededor del mundo evidencian la incapacidad de los estados de satisfacer justamente esas necesidades de la sociedad esto ha invitado a que nazcan nuevas dinámicas con nuevos actores la doctora Catalina Barreiro nos recordaba cómo distintos episodios en la primera década del siglo XXI han cambiado la estructura comercial del Ecuador buscando socios alejados de este continente y mirando hacia oriente específicamente hacia China cómo nosotros alcanzamos esos intereses cómo podemos nosotros procurar ese desarrollo concebido como bienestar y seguridad este panel también nos ha invitado a reconocer que la estrategia debe estar desde lo doméstico resaltando el rol de tanto el sector público como el sector privado en primera instancia nos recuerda tanto el embajador Luis Gallegos como la doctora Catalina Barreiro que es importante hablar de volumen y ampliar la base de la producción tanto industrial como agrícola y esto requiere de una política nacional de productores a todo nivel aquí se resalta un importante papel para el Estado el doctor Patricio Aro nos insiste en la importancia de la inversión como un generador de trabajo de empleo y una potencial solución para varios de los problemas de bienestar y al mismo tiempo nos invita a recordar que es importante el rol del sector privado en que generar las condiciones que permitan traer inversión de Estados Unidos aquí también esto va de la mano del papel que tiene el sector público para procurar esas condiciones y no solo esas sino también las de seguridad jurídica que son indispensables para la atracción de capitales extranjeros finalmente ambos sector público y privado parecen también tener un rol en el extranjero y nos menciona el embajador Luis Gallegos que es importante persuadir que estos intereses de desarrollo como seguridad y bienestar parecen empatar con los intereses de Estados Unidos y para esto es indispensable procurar una penetración estratégica a través de el lobby en las distintas instancias de ese país estas son las reflexiones a las que nos invitan el panel de esta mañana de altísimo nivel a quienes además agradecemos la Escuela de Relaciones Internacionales se siente privilegiada de haber compartido con ustedes este espacio y además está muy honrada por contar con todas y todos ustedes quienes en este momento nos acompañan en esta transmisión les recordamos esta es nada más una ilustración de los contenidos que nosotros procuramos en la maestría de Relaciones Internacionales con mención en negociaciones internacionales y comercio exterior actualmente abierta a inscripciones dentro de la amplia oferta académica del Instituto de Altos Estudios Nacionales la Casa de las Ciencias del Estado están todas y todos bienvenidos a considerar esta propuesta académica muchas gracias Música 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 ¡Gracias!